Estaba llegada de mío, me metí en una caseta que estaba llegada de mío Con el mundo de un chaqueta y a largo de su cortito Y hablando de su cortito, todo el mundo parecía que tenía muchas pedas Pero encima de los platos jamás que había falta de la vida Pirata, chaqueta, niño mío, vámonos, 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 vámonos Una tía a mí me dijo con mucho garbosalero Con mucho garbosalero, una tía a mí me dio con mucho garbosalero Voy a hacerte una pregunta con qué vienes el vaquero ¿Por qué vienes el vaquero? Y le dije mira niña voy a hacerte muy sincero Yo la verdad que tengo un traje y no lo voy a llegar a verreo A ver cómo dice Piratas, chaquetas, niños fijos, vámonos, 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 vámonos A ver, Raúl No se veía conchadero, en la caseta los pijos no se baila conchadero Solo se toca la palma pa' llamar a los camareros Pa' llamar a los camareros y tienen guardar un lado para que nunca se cuele La gitanas divinas que ha sido de los claveles Piratas, chaquetas y niños pijos ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos A ver cómo son las niñas de la caseta Las niñas de la caseta son como las muñequitas Son como las muñequitas, las niñas de la caseta son como las muñequitas Unas son como la Barbie y otras como barrillas Y otras como barrillas y me dicen con la cara que es mar bella, bella, bella Pero el moreno que tiene el fuego me azotea ¡Mira! Piratas, chaquetas y niños pijos ¡Vamos, vamos, vamos!